Hola, ¿cómo están? Antes que nada, gracias a todos los que escuchan los cuentos y más que nada quienes lo mandan a aquellas personas que sabemos que lo necesitan, abuelos, chicos, familia, porque son cuentos para toda la familia, así que muchísimas gracias y que crezcan esta familia de mandadores de cuentos. Bueno, hoy tenemos un cuento de un estadounidense, James Turber, y se llama La Última Flor. La Duodécima Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, trajo el hundimiento de la civilización. Pueblos, ciudades y capitales desaparecieron de la faz de la tierra. Hombres, mujeres y niños quedaron situados debajo de las especies más ínfimas. Libros, pinturas y música desaparecieron, y las personas sólo sabían sentarse inactivos en círculos. Pasaron años y años y muchos más años. Los chicos y las chicas crecieron mirándose estúpidamente extrañados. El amor había huido de la tierra. Un día, una chica, que no había visto nunca una flor, se encontró con la última flor que nacía en este mundo, y corrió a decir a las gentes que se moría la última flor. Solo un chico le hizo caso. Un chico al que encontró por casualidad. Ambos se encargaron de cuidar la flor, y la flor comenzó a revivir. Un día, una abeja vino a visitarla. Otro día vino un colibrí. Pronto fueron dos flores, después cuatro, y después muchas, muchas más. Los bosques y selvas reverdecieron, y la chica comenzó a preocuparse de su figura. Y el chico descubrió que le gustaba estar con ella. El amor había vuelto al mundo. Sus hijos fueron creciendo, sanos y fuertes, y aprendieron a reír, a jugar, a correr. Poniendo piedra sobre piedra, el chico descubrió que podrían hacer un refugio. Muy deprisa, toda la gente se puso a hacer casas. Pueblos y ciudades y capitales surgieron en la tierra. De nuevo, los cantos volvieron a extenderse por todo el mundo. Se volvieron a ver trovadores y juglares, sastres y zapateros, pintores y poetas, soldados, generales, mariscales y libertadores. La gente escogía vivir aquí o allí. Pero entonces, los que vivían en los valles, se lamentaban por no haber elegido las montañas. Y a los que habían escogido las montañas, les apenaba no vivir en los valles. Invocando a Dios, los libertadores enardecían ese descontento. Y enseguida el mundo estuvo nuevamente en guerra. Esta vez, la destrucción fue tan completa que nada sobrevivió en el mundo. Solo quedó un hombre, una mujer y una flor. Lindo cuento de Jane Turber. Bueno, espero que lo compartan. Les mando un abrazo enorme a todos y muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!